Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de esta serie 7 to die con el alfa 17.2 en el que vamos, mira Vito, no empieza ya en modo alimaño tan pronto vamos al crack and bug, lo dejamos aparcar mucho tiempo y venga, coño se han respawnado los zombies, me voy, ala adiós ahí te quedas, hombre no, estaría guapo, venga hasta luego adiós, venga hasta luego maricarme no, voy que estoy dejando que me ha quedado un motor, si se han respawnado unos cuantos zombies joder pues si me ha sobrado, no necesitas mi ayuda en absoluto, pues tu sabes que si, un poco si vamos a entrar por acá, que está abierto venga, vamos a entrar por acá, venga uuuh, mira el gordo, el gordo toma, mira, si me has dado a mí en mazazo mira, a ti parece que te echas pa'lante como un loco estoy todo loco viene uno verde corriendo, ten cuidado vale, vale, uuuh no da como en la tumba, eh no, me tengo subido a tope no, si me llevaré, uy lo del blind weapon y va a recargar a la maza, eh eso está muy requete bien o sea, el gordo ha entrado, por donde ha entrado el gordo, ha salido por aquí, no si, por acá, por la puerta giratoria el gordo, era Felipe González un tío educado, cuida las minas, anda ostia, hay una mina, verdad cuidao a ver ahora hay que revisar todo el piso mira el conejete, pobrecito yo estoy escuchando aquí gente con respiraciones turbias aquí salen, sale uno corriendo mira, titiriría y sale oh mamá eh dale hay otro, eh lo que pasa es que no se por qué no ha salido ah, ya ven aquí el gordo no, no, claro, porque esto está saqueado ah, sí, que en la planta abajo la hicimos lo que pasa es que está con zombi bueno, a ver si hay 4 o 5 a ver, hay que matar el lobito porque tú sabes que luego hay trampilla que nos caemos para abajo si me parece caerte aquí y darnos con todos los zombis por... por la ca... coño, to' pota tienda saludosa, si no lo he visto oh liga, que susto me ha dado, tú bueno, venga, vamos a subir, venga, habito venga por aquí por el ascensor oh, tú ahí vas por la escalera mejor por las escaleras, así dejamos un camino hecho por si hubiera que bajar corriendo pero, ¿dónde estás metido? que no te veo aquí yendo a las escaleras voy, voy y me parece que... hay un conejo aquí que me está poniendo nerviosísimo uy, coño, coño, coño no hay por aquí, nada ya se me puede muy ya se me puede muy uf no sé si... uf coño me la llevé oye hijita si bueno, esto me vas a permitir que lo tire, ¿vale? que son mierdas de esta red que son piedra y arena venga, dale vale, aquí se hay la cacha y vallestad uy, que bien la asiática hola se murió espérate que ve aquí yo que tenemos por aquí nada, ¿no? ok anda, mira esto lo miramos, ¿no? creo que sí, creo que esta planta fue donde lo dejamos esta esfera, ¿eh? anda no, no, no no le hemos dado otra igua, ¿eh? no le da para avanzar cuidado los ascensores vale, por aquí se sube y tal por aquí hemos subido, ¿sí? pero... no, no, no mira la asquerosa esa ¿de va? creo que ya si pues... seguimos por las escaleras seguimos, seguimos, muy claro este piso improductivo, ¿eh? ¿eh? ah, vale, bueno, podemos seguir avanzando agachate ya, ¿eh? ¿tú te has subido lo del sigilo? si por cierto ¿como estoy de nivel? 86 como hice las viejas de hecho he metido hasta el rifle con silenciador si por cierto ¿como estoy de nivel? si, ¿no? sin mirilla pero con silenciador esto, esto lo miramos, ¿no? si si, esto sí si, esto está revisado, venga, fuera de aquí mira, y al otro lado hay otra estantería que nos rompieron esto vale, pues podemos seguir por acá si quieres, venga la verdad es que colleja nos van a dar por detrás, en cualquier momento es verdad espérate todo pa pa pa, todo pa pa mira, ahí está ¿ves? ha muerto uy, aquí por otro lado también, ¿eh? oh, que buen hábito no vea, ¿no? el asesino me ha gustado, ¿eh? es que así no se oye que no, ¿eh? ¿te parece? no, no, se ha escuchado una hostia que no vea va, vaya a ver como no hay puerta, vamos a tener que cerrar a lo bestia estás encargándote, ¿no? si, arriba vale, llamasón por acá, ¿ves? una mochila morosa va a ver que ha salido el Iron Breaker, bueno, lo voy a dejar la metralleta es una caca y el AR-15 ya le tienes, pues a la fuera unas notitas más ¿vamos? si, si venga uh cuida tu espalda anda no sé dónde suena ese que suena no sé dónde es pero bueno por detrás nuestra por detrás nuestra por detrás nuestra que creo que viene creo no, así no, nada tiramos para adelante efectivamente seguimos luchando todo y fue si no diógenes soy tu mil reservidor vale, nada, están aquí rompiendo asqueroso asqueroso uh, cuidao yo te corría ah, 87 vito dentro de nada super 90 muy bien yo de menos mi Erick Hammer si bueno, pues esto parece que está bastante esto es de los ascensores y podemos subir por aquí vito yo subiría ya porque esto lo veo aquí hay una puerta que no hemos abierto que puerta y me la llevo ay señor ay dios mío que carvario un baño un baño esos son los baños baño sofisticado con agua de mierda sofisticada con sofisticada agua de mierda exacto venga rapidito que esto ah, esto ya lo vimos, si esto son los ascensores, nada aquí y esta puerta jole porque la dejo en el pico anda, porque lo tenis equipado por no cambiarte, no cuidao, uh, lo paso ahí por aquí fue que te hayas asomado tú, creo, no? si, no? si, no? esto, esto está sin mirar, pero vamos que no si, aquí vamos hacia otro lado uh, 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 un montón de enchaquetados normales, pero enchaquetados hola, todos al suelo la reunión ha terminado no ha habido no ha habido acuerdo no ha habido acuerdo eso he echado unos vagos todo para mi tómate, tómate por aquí nada agüita por aquí neg toda la mierda para mi, quería decir vale, por aquí hemos venido deja las puertas abiertas, que si no, me pierdo yo, vamos a subir ya que esto no da a ningún lado venga, vamos a subir ya si tiene razón porque entrar aquí me habéis visto a ver si entrar aquí de argula a donde hemos estado venga, venga donde estaba aquí, no? lo entere oh, hay que poner, espera para, pon ahí unos una plata formilla tú que tienes eso de esas cosas, ¿no? lo quieres de dos, ¿no, hijo? eh, sí, porque si no ya sabes lo que puede pasar subo y... me cae bien un poquito espérate, tengo que hacer más aquí creo que se... 30 más, venga ¿puedes? sí cuidado, eh, aquí empieza lo bueno arriba de las cuestas aquí, aquí, uh arma, arma de fuego solo hay un hombre uno, ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y creo que nueve manos que han desaparecido manos que han desaparecido jajaja lo que yo decía, uno, dos uno, 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 uno uno, cabrón, joder ¿quién dijo miedo, no? ¿quién dijo mieldo? mielda aquí está el que? no, 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 mira yo digo aquí está como para hacerme el sobrado pero no, no está eh, nada, 16 de plata esto, esto aquí hay, aquí hay tomate bueno, eso somos gilipones eh y te metes media vamos vale, aquí hay un falso suelo ¿sí? ¿dónde? aquí no, mira, aquí arriba ah, un falso techo de eso que te caes, ¿no? eh nada, ¿no? un mod de Steel Platin eh, bueno, el Steel Platin es el bueno, para pesada sí, tú puedes hacerlo no, bueno, pero lo tenemos eh ya vámonos de aquí vete lanzando, no, no me esperes, tú tira, tira no, sí, estoy viendo, sí, sí, sí tú tira que ya te, te comerán vivo uh es que de aquí ha venido todo kiski pues, a buscar anda, mira, el del rat remover schematic no sé cuál es ese que hace que los zombies verdes no se regeneren tanto la vida oh, magia magia, eso es lindísimo bueno, ya creo que mataba lo que había por acá papel lo malo del silenciador que creo que te quita ataque eh, lo estuve comprobando en principio, no lo he visto, pero bueno bueno barril chaqueta negra y... agh voy a coger la chaqueta negra porque no la teníamos antes mira, farming tips ¿tú tienes farming tips a algún nivel? no mira, a ver, aquí lo tienes, póntelo ya mato yo esa que viene por ahí ah, vale, pues nada, la matas tú cuidado tú coge las cosas, Vitor, ya luego me las das vale porque yo no sé dónde las has cogido tú y estoy saqueando otras cosas caja de construcción, dos de cinta de embalar ah, todo por culo no sé muy bien dónde estás saqueando, la verdad no, yo he saqueado las partes de arriba de... ah, vale, pues... ahí viene una gordita la gaviota, por aquí vente Vitor coño para aquí se va a salenferar, eh, bueno joder vale, preparo el arma madre mía, eh, lo que salía de aquí uno, dos, tres, cuatro del tiro, eh sí, ha salido gentecilla, sí sopota sopota aquí ya, cosas trajeadas trajes muy trajes jaj a ver, dentro de la habitación esta, voy a abrir a ver si aquí hay algo una vitrina asquerosoide una vitrina que somos rusos o qué una vitrina, es que los soides, sí oh, mira un mapa eso ya me gusta más, ves tú me gustan los mapitas, eh te gustan los mapitas a ver, aquí hay una vitrina casillero bueno, que tú revisas eso yo limpio los casilleros son una fuente... de mierda rápida de mierda venga, vámonos para arriba, quito para el siguiente piso venga venga, vamos no hay que me estoy en el por aquí, ¿no? ¿dónde estoy yo? aquí arriba hay una sala, perdón no me he dado cuenta ah, sí, donde estaba el falso techo este o sea, yo me vengo aquí y me caigo por ahí, te cuidado cuidado que estás justamente donde se cae exacto aquí no hay nada, tío pues nada seguimos por aquí y por aquí salimos mucho cuidado, eh la cosa se va complicando rollo, ahí rollo, sí no sé... no sé... púar tío Ahí Oh, qué buena Ya lo mato yo Y el otro por detrás Uh, aquí librería Voy a mirar ya las librerías Dos de Magnum Tengo yo las notas, ¿vale? Vale Pues ya está Ok, lo de Magnum, ¿tú lo quieres prender? Nah Entonces Las notas las tengo yo, ¿vale? Despedazad, sí, sí Entonces otro que ha traído Eh, todo Despedazad 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 Y despedazad La motosierra, ¿la tienes ya prendida? Creo que no, creo Ahí la tienes Voy a mirar Voy a hacer el intento Y si lo consume no me sale nada Es que ya lo tenías No, no te deja consumirlo No te deja En este mod Si lo tienes aprendido No puedes aprenderlo No, no, no Lo rompo ¿Tú lo quieres prender? No, no Bueno, despedazad Y Eh Yo soy más Soy más Soy más clásico Soy de hacha Vale, seguimos A ver Para eso estamos Eh, ¿dónde están mis? Ahí no hay nada Listo, listo, listo Esto está sin mirar Salmon Vale Anda No, bien estoy aquí arriba Yo ya estoy al cuidado Lo primero que se puede hacer Para estar tranquilo Cerrar la puerta Si no hay nada Nada, ¿no? Venga No, aquí no hay nadie tampoco, ¿no? O parece ser que no Nada Eh, cuidado Ocho, ocho, ocho Ocho, que se nos va a colar por otro lado ¿Viste? Le tiro un molotón ¿Tengo encima? No No, no tengo Vamos a camperar arriba Y les damos en la cabezota Desde ahí No, digo amazazos Es verdad Claro Si no pueden pasar Según van acercándose Claro Mira la patita Wow Enséñame la patita Que miren las piernas ahí Por Dios Por Dios Las tres piernas Me ha quedado ahí Ay señor Voy a entrar en el baño Intenta que no hayamos entrar Eh, cuidado No me pides un susto Si solo es un gordo No, pero tú sabes Que un gordo lleva detrás De otro gordo Y otro gordo Va a otro gordo Y los gordos Son re gordos Vale, aquí está de imprenta En sí Con su rollito Con su máquina Con toda la hostia Coño, coño ¿Qué pasa? Que me ha caído una gorda Esos tiros que son Eres tú Sí Cuando tiro Hombre Supongo no O se ha escuchado muy lejos Sí, se ha escuchado Bastante lejos A ver si hay una tienda Por aquí cerca Que no lo sabemos Pues que tú y yo Ya estamos muy lejos No, no tanto Coño, estás aquí Joder Susto Una cosa corriendo Detrás mía Cuidado No, no tanto Es un lentoide Bueno, me hago unos sustos A ver A ver A ver Es imposible Un guardi en una taquilla En una taquilla Es imposible A ver Despedazar Despedazar Eh Bueno Entonces hay que despedazarlo Uniforme de combate ¿Tú lo quieres? No, yo ya lo tengo Voy a guardármelo Por si las moscas Yo lo tengo puesto Póntelo O ya lo tienes No, yo que tengo el de gótico Ah, que verdad Que daba un poco más de hueco De los brasillos ¿Qué es eso? Eh Esto fuera No, no, no Esto creo que vale caro ¿No? No, esto es 37 El traje De oficina Nada 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 Ahora rompe también Rompe también Y esto también Rompe que tal Al menos de acuerdo Y esto también Esto me lo dejo Por si las moscas ¿Qué está haciendo Vitor? Nada Haciendo tiempo Lo que tú Bueno, vamos a matar Ah, vale Como estás ahí looteando Digo, estás haciendo tiempo No, no, no Esta planta está vista Entonces Sí, ¿no? Yo creo que sí Bueno, habrá que picar por aquí A ver dónde da esto Estos son ascensores Ah, vale Que son los ascensores Es verdad Voy a dar a caña aquí Mira, por aquí se puede subir ¿Por dónde? Por aquí se puede subir Eh... Hostia, sí O sea, ya me he llegado arriba del top Pues eso parece Coño Si ven los verdúpidos que hay aquí Amigo Me despeco lo harto Sí, pero bueno Vienen a por mí Porque ya me ha ido la atención Son estos radioactivos Cuidado, eh Cuidado Oh, aquí está todo lo gordo ¿Todo lo gordo o todos los gordos? No, no, todo lo gordo de bueno Bueno Vamos a ver Nada Nada Bueno Eh... Nuestro Wedding Torch Sigue sin aparecer Obviamente Aquí no lo íbamos a conseguir Oh, mira Otro edad de combat Hace Un despedazo Pues... Nada Un montón de mods Obviamente Y como nos podemos tirar para abajo Sin matarnos Eh... Pues eso está difícil, eh Ah... Eso que me pegamos Me dices Está difícil Ah, mira A lo mejor por los ascensores ¿Sí? No sé Venga Vamos, mira Vente para acá Eh... A ver Que estoy... A ver Que estoy... A ver A ver Que estoy... Que estoy... A ver Que estoy... A ver Que aquí a lo mejor Que aquí a lo mejor Hay algo más Hombre escondido Aquí Es que Escondido ¿Tú crees que puede ver como? No, no No está en el sitio De subir Nada Esto... No se ve Nada, nada, nada No tiene razón Aquí no hay nada En las altas Vale, pues... Tenemos que coger las escaleras La escalera para abajo Full Venga Pues vamos Venga Yo estoy abriendo la puerta Hasta que estaba al lado De los ascensores Vale Esto ha todo venido por aquí ¿Te acuerdas? Sí Pues vaya Ha sido un poco chasquillo Lo que le acabo Pero bueno Sí No Oye Una bolsa aquí ¿Por qué? Oh, un mapa ¿Una bolsa de un zombie? Sí No la he querido coger yo antes Pues ¿Por qué no? Tenía un mapa Ven aquí Ven aquí un momento Yo creo que esta planta Es demasiado pequeña Aquí tiene que haber algo más Se puede subir ¿Qué pasa? No, no Es que me parece tan pequeña esta planta No sé Es que tiene habitaciones grandes y demás Con poco que veamos Bueno, venga A bajar Porque esto lo que da El habitáculo que hay arriba ¿Sabes? Bueno, pues bajamos todo Yo ya estoy bajando todo Se me ha quedado pequeño Yo no sé Yo no he recordado más grande El cracker que esté Sí, yo también Sí, yo también Me recordaba que esto era más Anda, mira, un cochino Toma ya Pobre cochino Bueno, bueno Bueno, yo tengo misión aquí al lado A mí La vemos si quieres Pues vamos A 199 metros Vamos Mata a zombie Mata a zombie No No, bueno Eso tengo Ahí está la de class security Mata a any zombie Ah, con el garrote de madera Vete a la mierda Hombre, tengo que hacer Claro Venga, vamos a hacer un garrote de madera Vito Vamos a tener que hacer la misión aquí en medio Vete un garrote Pero bueno Sí, sí O sea, que es en cualquier sitio No tienes que por qué ir El que como que a cualquier sitio Vete Voy, voy, voy Por acá Sabéis que no vamos a tener Esta ciudad hay que explorarla bien, eh Que la tenemos a medias Sí, está ahí Que hay cosas que sí Otras que no De hecho, si seguimos rectos Llegamos a una zona Que no hemos explorado Sí, por eso, tío Mira, aquí es la misión Vale Aquí está Es una admiración ¿Rojo qué es? No sé, pero mira Esta zombie me viene perfecto Claro Dale, matrosque Esta me viene perfecta Venga Que llevo dos ya, eh Soy... Venga, lo activo, eh Vale Vale, tenemos que limpiar el área El área dentro de la casa, entiendo, ¿no? Sí, esto Mira cómo está hecho, eh Ah, que voy con mi mazo, topo ahí Venga, ahí Joder, eres el... Cuidado, cuidado, cuidado Mira, que ya voy muy convencido Pero mira ¿Vas a dar tú? Venga, pues yo te espero Tú, dale Cuidado Cuidado, el Feral es el otro Es Yo empiezo a dar, hostia Dale, anda Lo quiero dar yo para mejorarte la misión Ya está hecho Ahora, la siguiente misión es Mata a cualquier zombie con el Pipe Pistol Ha sido una pistola de mierda Que te tienes que hacer Madre mía Pues ya Entonces esto Menos dos de daño Bueno, entonces nada Maza Va a ser destruida La maza de madera Tenemos dos tesoros Hostia, esto se ha ido una comida Tú Sí Nivel 97 Ya, lo vea, ¿no? Qué fuerte estoy, ¿eh? Cuidado tú que se carga Están enfadando, ¿eh? Cambio en realidad Sí Sí, sí ¿Te has cargado los dos bloques, tú? Pesado que el sí Se enfadó un tanto Que claro, al final lo rompen Bueno, nada, venga Todo se utiliza de Shang Wei Cajas de latas A mil Miles de latas, ¿no? Sí No, habito Toma, hombre Con la llave El caso es que lleva ahí Dando un montón de guerra Un montón de tiempo Y no es capaz de entrar, ¿eh? No se cansa la criaturita Venga, vamos Va, esto es un baño El café para tu tía Sí, sí Ah, mira, me ha dado la pistola del pipe Cállate, que no lo sabía Ah Ah Lo han dado, tú Qué nivelazo Deja, déjalo ahí Deja, déjalo en toque, ¿no? Cuidado en tu chef, anda Tú, que piazo de Aquí tienes otro Voy La pista hecha De mierda Madre mía Que construya un Iron Club A ver, Iron Que cojones Dejadme vivir, por favor Mira este Mira este Como se ha quedado Se le ha quedado el cuello Se la fusiona Todo metido para dentro Bueno, voy a ir subiendo para arriba A ver Vale, esa es la misión Van a, ahora seguramente me dirá Mata a zombie con el Iron Club ¿No? Mata a cualquier zombie O sea, el garrote de ellos Recuerda, mito Una araña Vale, vamos a dejarlo ya de chorrada No veas las uñitas del De la araña Espero que no estés Cogiéndote las sillas, ¿no? Esta vez No, no, no No es que nada Porque te recuerdo Que el otro día Llevé 12.000 de madera a casa Entonces, bueno No es necesario No es necesario, ¿no? Vale, bien Me alegro Me alegro que estemos de acuerdo en eso Vale ¿Qué pasa? Nada, ya las he limpiado esas No sé a ti Pero a mí me tiene podrío ya La zombie esa, ¿eh? No sé dónde está Está abajo Está afuera, tío Y creo que es la que falta Para terminar la misión Anda, un carrete ¡Coño! ¿Pero de dónde ha salido esto? ¿Es esto? No sé Habrá entrado por algún sitio Estas cosas tan raras Ten cuidado, Vito A ver si ahora nos va a venir otra horda Como la otra vez Vamos, es verdad Vamos, vamos a ir bajando Venga El caso es que arriba había un piso más, ¿eh? ¿Sí? Sí Había... Como que parecía que sí Parecía que sí, ¿no? Sí, pero... Nah Sí, pero... Sí, porque hay luces y todo No sé si eso es solo Yo no creo que eso sea una cosa... Bueno O al menos que haya... Espérate, mira Esto es fácil de ver Si hay zombies arriba Sí, como mucho Habrá más cajas de sangway solo Esto se ve fácil Coño, aquí no... ¿Qué hay? No, 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 no Es que aquí no me vale Ah, hostia Caja de munición Hostia, anda Hola Hola, retardismo Perdón, eso es lentísima Venga Cohete Y munición de la... De la ametralladora Pero... Habrá más Bueno, no sé Ah, pero si hay aquí las escaleras Para subir luego al tejado también Aquí Yo voy a subir arriba del todo ¿Estoy a ir o no? Estoy contigo Pero... ¿Has mirado si hubiera algo más por allí? No, yo no veo nada más Vale, aquí basura fétida Oye, no sabemos si hay zombies también Mira, es un zombie Hay varios Veo por ahí uno Un verdúpido Vamos, que aquí está Toro Gordi, ¿no? Hostia Hostia, ahí es un... Te pongo en medio, huevo Perfecto Todavía no lo hemos matado a todos Ahora sí Ya lo hemos matado a todos Bueno Nivel 89, evito Uf, ya me tengo un nivel... Nivel 30 Anda, mira, viene una enfermera Viene a por ti Ay, ay, ay ¿Viene a saludarte? No Uy, ha perdido la cabeza por ti y todo Joder Pues déjala No sería la primera Claro, normal Normal Tengo ya 30 puntos Voy a subirme el Master Security No puedo, ¿por qué? No, espérate Espérate, mejor a coger el libro, hombre Yo no me subiría esas cosas Vale, vale Pero bueno Vale, vale, vale Yo creo que es tirar puntos Si luego cuando vayamos a librerías gordas Que lo vas a ver Va a salir de todo Vale, vale, vale ¿Qué? Ven a esta caja Ven a esta caja A ver ¿Qué hay? ¿Ultra Consolador 2000? Ven, ven a esta caja Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bueno, el chasis de bici lo rompo, ¿eh? Bien, bien, bien Bueno, señores Acabamos de firmar el pase De la época del hormigón A la época del acero Bien, bien, bien Menos mal Dios mío Madre mía que a gusto en una caja de mierda en el techo de un sitio de mierda de un sitio de comida impresionante después de habernos recorrido todas las mierdas de construcción que había bueno, pues bajando ya si, nos podemos ir un poco a la mierda venga, vamos, que hay muchas cosas que hacer con ese welding torno lo vamos a fundir vamos a empezar a sacar acero como que no vi su maña bueno, el crucible es lo primero que va a volar tres crucibles, uno para cada forja venga, espérate, espérate que nos faltan cosas por abrir aquí ah, vale, yo estoy fuera desmontando tú ya estabas con la tirquina o silla que no podía más me he tirado por el balcón y todo madre mía, aquí hay dos mods bueno, aquí hay rifle francotirador despedazado rompa, fuera esto despedazado, no, esto ya que nos vamos a casa lo voy a mantener esto sí lo voy a despedazar esto me lo voy a beber herramientas de acero vamos a poder hacer a ver, ¿me puedo tirar por aquí? ¿y sin matarme? yo creo que me mataría ten cuidado que es que yo tengo la agilidad al 10 sí, aquí creo que me podría matar muy mucho ten cuidado porque es que yo tengo la agilidad al 10 entonces no es lo mismo perfecto perfecto, perfecto, perfecto ya era hora, madre mía venga, ya la visiámonos ya es que no os dais cuenta, gente que ve que estamos a día 19 y no podíamos hacer todavía nada de acero ni los mods tampoco porque todos los mods requieren acero o crucible entonces uff, que gusto, nos vamos a quedar tú vale, a ver o para casa para casa, de directo no exploramos esta ciudad hace poco nada, 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 para casa hay muchas cosas que hacer ahora cuando cuando tengamos hecho el crucible y todas estas cosas retomamos aquí para enseñarles ya todas las cosas que podemos hacer ya verás como ahora vamos al que ha habido restos de los vendedores que tenemos restos de los vendedores vamos a enseñar ahora lo que nos va a dar la misión y yo creo que sí el resto lo podemos enseñar también si eso vale porque tío, estamos ah no, que ahora enseñamos el resto eso venga bueno, ya estamos aquí en la librería yo estoy petado y quiero ir al vendedor o sea, no vamos a ver esto para adentro esto para adentro esto, esto cosa que nos hagan restock venga tú bueno, yo me voy directamente a la base a poner a hacer los crucibles ¿vale? a dejar hacer sí a los crucibles ya ya toma viento tío y de ahí nos vamos a la librería gorda que está en el culo del mundo para ver si sacamos los masterclass para que te hagas motos pistola de clavo o receta de antibióticos vale tenemos una pistola de clavo si quieres otra bien y si no puedes receta vale, receta perfecto inventario tú, 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 tú ahora ni se te ocurra darme el hueldington que te parto la puta boca vamos, ya lo que me faltaba a ver hay un montón de munición sí, lo típico, lo normal piezas, sí echas un vistazo a la hormigonera a ver cómo va, ¿vale? sí a ver aquí está aquí está vitaminoso cemento comida y aquí nada misión a ver la más cerca en la 700 y pico de metro vale perfecto venga hormigonera ¿qué tienes para mí? bueno, esto que mierda decepcionante ok, voy a vaciarme y entonces tú tu estrategia hay que vayamos a la librería gorda que está la que más que arriba del todo vale, pero vamos a ver hora ¿qué hora es? no le tienes miedo a nada, ¿no? hombre son las tres nos da tiempo de sobra ¿tú crees que nos da tiempo de sobra? así es muy grande el sitio no, no solo es la planta solo es la planta de arriba abajo hay cuatro mierdas cuatro de ellas, ¿eh? yo confío en tu criterio eso, eso me gusta hacer bien sí hasta que me revienten el orto y a ver a tú dónde vamos a ir he dejado la maza así esto que tengo que ponerme también a subir la misión la misión es matar gente con el gafo de gordo, ¿no? pues venga te reviento, payaso bueno, ¿cuánto los crucibles? ¿cuánto tardan en hacerse? la misma vida uff venga necesariamente eso he pensado yo por eso estoy vaciándome a lo a lo a lo tú tienes marca o has compartido la ubicación eeeh no no la he compartido voy a romper la ubicación porque uff tío, está muy lejos la zona esa de nieve ¿qué es la de nieve? eeeh a ver a ver cómo la puedo compartir la ubicación no, no la que está abajo de la zona de la nieve la anterior venga, vamos ya vamos ya que eso eso es para ella voy a vaciar la bici también vale no sé si te la he compartido ya en no, no me sale nada está arriba del todo arriba del todo bueno, yo estoy ya vacío venga voy tirando aquí me lo dejo eeeh bueno, nada ahora cuando lleguemos ahí vamos a ver que cómo va la cosa de momento eeeh vamos a ir a la biblioteca a ver si consigo la ser científico maestro master bueno, 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 bueno bueno, bueno estamos aquí otra vez y onda esto era, ¿no? lo que yo vi los otros días y me quedé ahí en plan sí venga, vamos esto es venga, vamos aquí abajo se puede entrar más o menos bien con armas normales dámelo blandito ah, vale, vale perdón, perdón, perdón sí, sí eso es muy blando aquí hay gente también mira todo lo que se ha levantado por allí no sé si se ha levantado ¡oh, tío! ya, joder venga a volver y te la voy a ablandar un poco eso 34 y uno más en los pies ahora ahí la tienes cuidad 2, 3 ¿cuántos corren? uno corre, ¿no? vale voy a apañarme yo con estos tres ¿vale? vale perfecto ¡oh, gorda! ¿por qué está habito? aquí, limpiando las zonas estas luteando y tal tú matando a garrotazos supongo, ¿no? ya, ya, ya he terminado la misión no me ha dado nada no, es que no todas dan estoy limpiando aquí la zona central hay otra chica de esta están rompiendo va, están rompiendo por varias chica, chica, por todas las puertas están rompiendo todos pa' ti son amigos tuyos sí, ¿no? no sale ninguno corriendo, ¿no? no bueno semillas, tanto de patata como de aloe fuera las zonas todas fuera al principio diría oh, amor pero... oh, sí pero ahora, no vale, aquí hay un montón de librería, es verdad sí, pero... y estamos abajo coño, quiero esperar coño, quiero esperar sigo con lo mío joder están viniendo zombies desde la calle para adentro quería ponerme la ballesta pero no ya la inercia Del rapa Venga, crackabook Vamos a abrir un poquito más Hostia, estoy... Uh, no me metes más, niño Vale ¿Esto qué es? Generic skill notes ¿Más uno? Eso da más uno, ¿no? A ver Pone generic skill notes, sí Más uno skill point, así Vale, vale, si lo... Espérate Oh, security masterbook Te lo dije, ¿ves? ¿Tú que te querías gastar? No, yo era el mecánico Que por cierto, dígate científico, pero era el mecánico Es verdad, pero que escucha Ese libro de más uno no lo leas Porque creo que el romperlo no sé si te daba algo Espérate un momento, a ver Oh, el científico master y... Y ya lo tenía prendido Bueno Mala suerte Esto lo rompas porque lo puedes dejar para... Para mí, para otras veces ¿Vale? Por si aún no es hubo Sí, el de este de... Esto fue el de este Los master no los rompas Los generic El generic lo voy a dejar y el master también, ¿vale? El generic no sé si al romper lo daba... ¿Qué pasa? No sé si daba... Es que me acuerdo si daba algo, ¿no? ¿Dónde estás tú y tú? Por aquí Por el otro lado, rompiendo también Aquí Coño ¿Qué me ha pasado por encima y toda la zomba? A ver Vamos a mirar otro almacén, ¿no? Que tiene que estar por acá, ¿no? Sí A ver... Ah, ¿no? Es que está yo... Es que hay una caída del coporazo, ¿eh? ¿Dónde? Te coge fardo de heno, ¿qué dice? ¿Dónde estás? Ah, vale, sí, sí, sí No lo cojas, que es para bajar ¿Dónde estás? Es invisible la cosa esa Estoy en la zona central Que aquí no hemos entrado todavía, en la oficina del jefe ¿Dónde está la oficina del jefe? Aquí, ¿dónde estoy yo? Aquí Aquí, ¿dónde estoy yo? Un momentito Aquí, ahí Es el más... ¿No tienes la brújula? Sí, sí, es verdad Esto... Vamos a ver El jefe era el más listo, ¿no? Supongo Que tiene... Ah, mira ¿Qué es esto? Ah, una generic skill, a ver Efectivamente Mira, mira, mira Para un momento, para, para ¿Dónde estás? Estoy contigo El generic skill notes Si lo rompes Se hace un libro de clase entero Claro, que para aprender otra clase, ¿no? Para aprender otra clase Vale Entonces, yo le voy a romper Para que no... Para que no se nos vaya por si acaso, ¿sabes? Bueno, no Lo dejamos Y así yo luego ya lo estudiamos Sí, tienes razón tú Tienes razón Luego podemos ver que lo que más nos conviene Lo que sea, ¿no? Claro, a ver qué clase nos interesa A ver si hay alguna que dé algún tipo de buffo positivo, ¿sabes? Que no tengamos O que nos venga bien a los dos Survivalist Mastery Book ¿Ves? 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 ¿Esto cómo cae tanto aquí? Ah, no sé Si estos son contenedores normales y corrientes No sé Venga, Vito, vamos para arriba ¿Por aquí? Vale Ah, oh, ya Hay un ascensor, vale Espera, espera, espera Que es lo que te digo La mierda de las trampillas esa, tío Vale A ver A ver ¿La oficina del jefe la has mirado ya? No, aquí está Te digo, la has mirado ya y me dice sí No, es que no sé cuál, hombre Vale, aquí está todo lo Todo lo gorderis Todo lo gorduro Pero sí, he pillado otros dos o tres días O sea, esto es una barbaridad lo de los días No me he subido y ya estoy hasta la bandera, ¿eh? De cosas Si me he subido un cable Del miramante Venga, va O sea, tú sabes, ¿no? Venga Hostia, habían otros zombies, tío ¿Por qué no hacen esto? Toma, no es generic, no te santa Tú que ya las tendrás Ah, sí Pieza, munición y tal Bueno Eh, tú tienes el 40 40 Grip este Que te da salud cada 5 segundos Cuando tienes menos del 50% Eh, sí En el bazo lo tengo puesto así Bueno, entonces me lo pongo yo Póntelo así Ok Completar ¿Dónde están? Aquí Qué pesado Bueno, venga, vamos a subir ya Vale, me voy a poner los pinchos Te digo lo que va a pasar A ver Nada más que entremos Eh, prepárate el arma Recargalo Porque Pero ¿Cómo vamos a subir? Pues mira Vete por la otra puerta Hay dos puertas Podemos subir a la vez Sí Pero nos vamos a subir En el mismo lado, ¿no? Sí Eh, sí, sí En el mismo lado Pero por diferente puerta ¿Dónde estás? Aquí, en la tuya No me ve Vale, ábrete el ascensor Eh, el de abajo O el del medio, ¿no? El que te dé la gana Métete y cierra Vale, pero hazlo tú también Uy Vale, vamos a ver La barrera donde la hacemos No, 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 no ¡Coño! Por tu espalda Vamos a hacer una barrera Y si ya los teníamos encima La puta madre ¿Qué palicita me has metido tú? Pero a mí, ¿eh? A ti no Encima a ti A mí no me ha tocado Yo saltando aquí Como un mono, vamos Como un mono de feria Ay, señor ¿Cómo tengo la vida? ¿La tengo muy capaz? No Una migina de nada Me voy a tomar unas píldoras Yo no me las juego No dirás Que no ha sido muy divertido Y mucho divertido, ¿eh? Sí, sí Esto lo hago solo Y duro, ¿qué? Pues... No, te toca salir corriendo Y pegando tiros hacia atrás Joder, macho Papel Mucha cosa Me ha salido lo de los cuatro puntos de skill El KG de buff este Page book Es más serio el modificador Para hacer El garrote este de pincho Va, esa Va, nada Ya, 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 ya Hombre, tendrá que ser vino Bueno, sí, hombre Si vas a salto el garrote con pinchos alguna vez Eh... No Verdad, ves Vale Me alegra que al menos lo reconozcas No Creo que no Vale Bueno, vamos a ver que arriba Metralleta Windchester Iron No, ese creo que era Sí, el de hierro Compact Axel Vale, vamos a hacer repaso Generic Note Y Construction Tool Note Las Construction Tool Te las puedes Esas las puedes romper No valen para Es para construir más rápido Nada Si fuera otra cosa, sí Esa la rompes Despedazamos el hacha Despedazamos esto Despedazamos el Winchester Despedazamos el Winchester Despedazamos el Iron Braker Mechanical Movebook De verdad Por fin A ver, de verdad Aprenderlo Aprenderlo O sea, ya, 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 ya Podemos ser la puta moto ya Y el coche La moto y el coche Y el coche O sea, ya Hombre El Odin El Odin No, no Ya, ya, ya Lo tenemos todo Cojones Todo, todo Ubito Escucha, ¿no? Escucha Es el silencio Yo escucho Grillos Pero bueno Venga Aligérate Bueno, bueno, bueno Venga Va No metas prisas, eh Oye, pues yo ni un solo Master Ebook Ah, sí He encontrado un Master Ebook He encontrado el de Survivalist Sí, yo también Bueno Bueno, pues ya tenemos uno para cada uno Ya sabes Yo estoy cogiendo Sin mostrarle a la gente Lo que estoy cogiendo Eh, voy Er, 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 er Bueno, hombre Ahora, venga Esto, venga Despedazar a Magnum Despedazar esto otra vez Esto no, esto no, esto no En la metralleta Despedazar Yo que sé Venga, venga Ya, vámonos Vamos a terminar aquí No, no, no lo puedo tirar No, no te puedes tirar Yo creo que Yo lo mío también lo he desecatado Te has hecho dos lados Y yo otro lado, ¿no? Pues ya está Venga, venga Despedazar Venga ¿Cuándo nos vamos, vito? Venga Que me estoy poniendo nervioso Te estás poniendo nervioso Seguro que serán las 8 de la tarde O menos No, no Pues claro que es menos Pero tú sabes lo que tarda Vamos a venir para acá Survivali y científico Bueno, pues si te quedas Bueno, venga Vámonos Vámonos Hay un sitio que pone aquí Aquí Esto está Entiendo que está mirado Todo tu lado, ¿no? ¿Y el cuarto este También lo has mirado? ¿O no? Los servicios no, ¿no? Hombre, no creo que haya Muchos en los servicios No 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 suele Unas píldoras Siempre son útiles ¿Ves? ¿Ves? ¿Por dónde se sale? Ah, vale Este es del señor Vale, pues aquí Se sale por aquí ¿Dónde pone exit? Voy ¿Exit dónde? Aquí Porque ¿Dónde está la sal? Ah, vale Sí, aquí En el agujero este Mira, el agujero este Gracias por que te digo Aquí Aquí Mira, ¿ves el agujero? Sí Hasta luego Farditos de heno Mágicos Sí, claro Por eso había fardos de heno ¡Hala! Perfecto Venga Pongo para la bicicleta ya Yo creo que ya aquí Terminamos el capítulo Por hoy, gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Espero que os haya gustado Ha sido bastante largo Pero creo que ha merecido la pena Por fin Por fin Por fin Por fin Después de tantos capítulos Haciendo el gilipollas Ya tenemos Ya tenemos nuestro Que yo que estás Soltas Estás cagando cosas, tío No sé qué Tubería y en el corte Y todo Que estás muy petado Pues ya tenemos todo Y en el siguiente capítulo Hostia ¿Qué me llevo? Venga Ya en el siguiente capítulo Iremos enseñando Qué cosita Y qué avance Tenemos en la serie Pues fíjate Armadura de acero Un montón de mods Hasta la van Ah, ya podríamos Incluso hasta por el No, a por el Lo diré Eh, donde tenía Todos los minerales Todos los metales No, no No, vamos a esperar Mejor tener una herramienta Hay que buscar titanio Y ya tenemos que marcar Esa meta Gente, el titanio Así que no lo digo más Gente Eh, ya nos veremos En el siguiente capítulo Y yo Hasta otra Adiós Adiós Adiós